Quiero terminar con toda la esperanza que ha quedado en este corazón Siento que olvidar la última mirada que me dio Puedo jugar por mí el lindo recuerdo de su voz Porque he durado tanto, tanto, tanto que no siento Tus lágrimas quemándome y quemando en mi cuerpo Ay, baby, esa maldita luna Cóbrate en mi pecho este dolor Ay, baby, esa última noche Vengo y a sufrir por ese amor Quiero despertar mirando las estrechas otra vez Hoy voy a brillar en el cielo que no he visto padecer Veo que ensoñar los besos que ha llevado por amor Vuelven a cruzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Cuidado que se pierda poco a poco a mi olvido Ay, baby, esa maldita luna Cóbrate en mi pecho este dolor Ay, baby, esa última noche Vengo y a sufrir por ese amor Voy a vivir solo, 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 solo y vivo Ay, baby, esa maldita luna Cóbrate en mi pecho este dolor Cóbrate en mi pecho este dolor Para matarte pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para quedarme solo, solo y vivo Ay, baby, esa maldita luna Cóbrate en mi pecho este dolor Cóbrate en mi pecho este dolor Cóbrate en mi pecho este dolor Corre de mi pecho ese dolor Ay, baby, es la última noche Que me voy a sufrir por ese amor Ay, baby, es la maldita luna Corre de mi pecho ese dolor Ay, baby, es la última noche Que me voy a sufrir por ese amor No me voy a sufrir por ese amor Ay, baby, es la déficitía de tu amor Sin mi pecho ese dolor